Música Oye Con las herramientas Aparte de todo Lo que hay es que saber trabajar Porque si tu la pones así lejos Si no la apoyas Vibra demasiado Te doblan la cuchilla Claro Así Así Estoy esperando para limpiar los cristales A ver cuando venga Con seis niveles Párate de aquí arriba Como estoy yo Como lo quieras Así Acomoda Así está bien La cuchilla es una perra La cuchilla es una perra La cuchilla es una perra Y Y Y